Son las 5 de la tarde en Punto y me han venido a visitar unos nuevos amiguitos y amiguitas que tengo. Estoy con Jerónimo, con Ginebra, con Ajax y con Oliverio. Hola Ajax, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Cuán contento estás de estar acá? Muy bien. Muy bien. Está muy bien eso. ¿Tu apellido es Calanzopoulos? Sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí. ¿Cómo lo decís vos? Calanzopoulos. Espectacular. Muy bien. Esto me parece que es griego, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. Está también con nosotros Jerónimo, que tiene 10 años. ¿Qué haces, Jero? Bien acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estás contento de estar acá? Obvio. Menos mal. Mirá si me decías no. Nada. Me trajeron obligado. Menos mal. Ginebra, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sos hincha de Vélez? Sí. ¿Quién es de Vélez en tu familia? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y fuiste a la cancha una vez? Sí. ¿Y te gusta ir a la cancha? Miles de veces. ¿Miles? Sí. Y tengo una amiga de Vélez. ¿Una amiga de Vélez tenés? ¿Y qué tiene? ¿Cinco años como vos? ¿O es más grande? No sé cuántos años tiene. Ajá. Perfecto. ¿Pero te gusta ir a la cancha a ver a Vélez? Sí. Qué bueno. ¿Juega bien Vélez o más o menos? Bien. ¿Tu papá qué dice cuando va a la cancha? ¿Se le enoja? No sé. No. Está bien. No lo quiere vender al padre. Me parece muy bien. Oliverio, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Contento de estar acá? Muy. Menos mal. Nueve años tiene Oliverio. Tengo entendido que acá hay un fan de Alejandro Bercovich. Sí, yo. ¿Cuándo se va a prender la luz roja? ¡Ya está prendida! Sí, te dije que estaba prendida. Te dije, ahora vamos a... Cuando se prende la luz roja es que ya estamos al aire. ¿Te acordás que te dije eso? Sí. Y ahora estamos al aire. Mirá que todo lo que digas ahora lo está escuchando todo el mundo, ¿eh? Sí. No digas ninguna barbaridad. ¿Dónde está el rojo? Ahí. Arriba de los numeritos. ¿Esto parece una convertición de locos? Sí. ¿O no? ¿Un poco? No parece esto. ¿No parece? No. Bueno, me quedo tranquilo entonces. ¿Fan de Alejandro Bercovich? Obvio. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdate que se escucha el ruido de esto. Ahí. ¿Por qué es fan de Alejandro Bercovich? Yo salgo de la escuela a la tarde a las 2. A las 2. Ajá. Y me busca mi papá o mi mamá cualquiera y vamos escuchando la radio en Bercovich. Y me gusta su manera de cómo habla las cosas. Ajá. Sobre qué habla. Mirá. Generalmente. Mirá. ¿Te interesan las cosas que habla? Porque viste que Berco habla mucho de economía, por ejemplo. Sí, obvio. ¿Y te interesa eso? Me interesa. Me interesa mucho. Qué bien. Che, me encanta que te interese eso a esta edad. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿A la mañana quién escuchás? A la mañana escucho a Nico Fiorentino y Flor Halfon de Puto Rock. ¿Y cómo es lo que lo escuchás a Nico Fiorentino? ¿Por qué? ¿En el auto? ¿Qué estás haciendo? Mi papá pone el celu. Ah, perfecto. Está muy bien. Ginebra, ¿a vos te gustan, tengo entendido, los gatos? ¿Te gustan? Sí. ¿Por eso tenés las orejitas de gatito? Entre otras cosas, sí. Perfecto. ¿Y por qué te gustan los gatos? Seré curioso. Porque me gustan los sumoellidos. Ah, está bien. ¿Te gusta cómo hacen? ¿Cómo maullan? Claro, sí. Sí, me estás diciendo eso para que te lo pregunto tantas veces. ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? No. ¿Un poco? No. Yo nunca me voy a aburrir. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos gente como vos, que no se aburra. Vos, Ajax, contame algo. ¿Estás bien o te aburriste un poquito ya? No, no te aburrí. No, no te aburriste. Perfecto. ¿A vos te gusta mucho la historia argentina? Sí. ¿Qué te gusta de la historia argentina? No sé qué es la historia. ¿Cómo? No sé qué es la historia. ¿No sabés qué es la historia o sí? No. Ah, perfecto. ¿Y los superhéroes te gustan? Sí. ¿Qué superhéroes te gustan? Spider-Man. Spider-Man. Está bueno, Spider-Man. A mí también me gusta. ¿Algún otro? Wolverine. Wolverine también. El de las garras. El que tiene las garras. ¿Viste? Ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. También Pantera Negra tiene garras. ¿También tiene garras? Pantera Negra. Ah, no estaba al tanto de esa información. Mirá, no sigo tanto el rubro ese de los superhéroes. Olivero, ¿vos también sos fanático de radio con vos? ¿O te gusta por lo menos? Me encanta. Escucho todo en el auto. Es donde más escucho. Pero bueno, me encanta igual. Me gusta que te guste la radio teniendo nueve años. ¿Por qué te gusta de la radio? Porque me parece divertido todo lo que dicen. Y es como... Me gusta escucharlos a todos. Me gusta. Mirá vos. ¿Y qué? ¿Escuchás a todos los programas de la radio en distintos momentos? Me escucho más Mejor País cuando vuelvo de la escuela. Ah, ¿a qué hora vuelvo de la escuela? Salgo cuatro y veinte, pero... Ah, perfecto, perfecto. Es el momento en el que estamos nosotros. Con todo. ¿Y te gustan las cosas que decimos? ¿Qué te parece? Sí, todo. A veces decimos medio boludeces también a veces, ¿no? Y eso también me gusta. Menos mal. Está muy bien. Menos mal. Menos mal. ¿Vos tenés un juego preferido, Ginebra, que es el culo sucio? ¿Se llama así el juego? Que te toca bañarte. Pero tú te tengo razón que te gusta ese juego. No sé bien cómo es ese juego. ¿Es un juego con las cartas? ¿Alguien sabe cómo es? Sí, me dicen que sí. Son las mamás. ¿Conocés los palos chinos? ¿Los palos chinos? Sí, que tenés que ir sacando a uno. Sin moverlos. Sí. Pero sin moverlos. Sin moverlos, claro, porque si no perdés. Sin mover a otro que no sea el que vas a sacar. Exactamente. Sí, sí. Sé perfectamente de qué estamos hablando. Jero, si tuvieras que decir alguna característica de Alejandro Berkovich, una que te gusta así en particular, ¿qué dirías? No sé, que es muy bueno. Yo lo marco todo el tiempo. Me encanta, me gusta mucho. Me encanta que haya un fan así de Alejandro Berkovich. ¿Hablaste con Berkovich una vez? No, nunca. ¿Nunca hablaste? Nunca. Pero tenemos que mandar ya un mensaje de Berko. Ah, pero bueno. Sí. Ah, te ponía como conocer a una estrella de rock o a un juego de fútbol. Pablo Pandolfo fue el estudio de mi papá. Mirá, Pablo, un genio. Era Pablo un genio, total. Mi papá lo conoce. Mirá, un gran músico. Yo siento que Ajax está... ¿Estás un poco aburrido allá o estamos bien? Sí. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? No entiendo bien qué estás haciendo. Porque ahora estás yéndote para allá, mirás para allá. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es que lo voy a ver ahí. Ah, querés ver en la pantalla. Perfecto. ¿A vos te gustan los Beatles? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuánto? Muchísimo. Ah, muchísimo de verdad. Sí. Muchísimo de verdad. Tengo entendido que vos no te dormís si tu mamá no te canta algún tema de los Beatles. ¿Esto es así? ¿O es una mentira esto? No. ¿Es mentira? Sí. Y bueno, a veces me dicen cualquier cosa, ¿viste? Es así. ¿Hay algún tema de los Beatles que te guste en particular? Sí. Cuando es el submarino. Ah, Yellow Sunmarine. Es claro. Yellow Sunmarine. Yellow Sunmarine. Yellow Sunmarine. Perfecto. Yo no conozco esta canción. ¿No la conocés? No. Ah, es una canción linda. Seguro que te va a rebustar. ¿A vos qué te gusta? Mirá, esta es. ¿La escuchaste una vez? No. ¿Nunca? Mirá. ¿Te va a gustar para mí? ¿No es divertida? Yo me la sé en el piano. ¿Quién? Yo. ¿Vos? Yo tengo un piano. Paren, ¿cómo? ¿Vos también te gusta esta canción en el piano y vos tenés un piano? Sí. ¿Y vos tocás el piano también? Sí. ¡Mentira! Escuché la canción de los Beatles. Sí, vos escuchaste la canción de los Beatles mientras tanto. Pero vos tenés un piano y no tocas el piano. Sí. ¿Estás segura? Yo tengo un piano eléctrico. ¿Cuántas veces lo toqué? En la parte de la casa de mi abuela. ¿Vos tocaste el piano y vos tenés un piano en la casa de tu abuela? Sí. ¿Un piano electrónico? Ah, tipo un órgano. Pero en la parte de la casa de mi abuela. En la parte de la casa de tu abuela. Claro. ¿Y lo tocaste alguna vez? También tengo un piano normal. Un piano grande tenés. Piano de cola se llama eso. Ok. Y esa canción es muy buena. Está muy bien tocada esa canción, ¿eh? Muy bien tocada esa canción, realmente. Muy bien tocada. ¿Vos qué es lo que me dijiste? Porque ya me marié de tantas cosas. Quiero escuchar otra vez la canción de la B-Tool. Ahora te la vamos a poner. Ahora te la vamos a poner. En instantes. En instantes. ¿Vos me habías dicho que tocabas algo también? Uy, yo si te digo, podemos llegar hasta la noche. Ah, te gusta mucho la música. Me encanta. Me toca el músico. Y me lo mato como en el piano y... No sé. ¿Te gusta la banda de sonido de fondo que te pusimos? Es la banda de sonido de Ajax que va tocando los temas de fondo. Excelente. Pero, ¿qué banda te gusta a vos? Me encanta Imagine Dragons. Mirá. Después. También me gusta... También me gusta... Me gusta, pero mucho. Ahí no se me viene. Pero, ¿te gusta tipo rock? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta un poco todo? Me gusta Woss. Me encanta Woss. Woss. ¿Alguien más le gusta? No me pidas que lo vuelva a intentar. Que las cosas... Que las cosas vuelvan a su lugar. Yo no conozco esa canción. Claro, porque es la del Mundial. La del Mundial del año pasado, la que salimos campeones del mundo. ¿Te acordás? ¿Ustedes festejaron el Mundial o no? Sí. Mucho. Mucho, mucho. Yo no. ¿Vos no? ¿Por qué no? Porque no. Ah, ¿por qué no? Definitivamente. ¿Y por qué no lo hiciste? Acá me están diciendo que sí. Acá. Perfecto. Perfecto. Acá Ajax dice que no, pero parece que sí. Parece que sí. Definitivamente parece que sí. Tengo entendido que a Oliverio tiene... Vamos a hablar de las comidas preferidas de cada uno. La tucha, tengo entendido que es el sushi, ¿puede ser? Me encanta el sushi. Y a mí también me encanta el sushi. Es riquísimo. Claro. Es riquísimo el sushi. Yellow me... Excelente. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Sí. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Porque es así. ¿Algo más? Yellow me... Es excelente. Porque tiene mucho que ver el sushi con Yellow Sunmarine. Se dio cuenta, Ajax. Perfectamente. Lo que no entiendo bien es cómo te gusta el sushi, pero no te gustan las algas. Es que... Igual las algas las probé hace poco, pero... Ah, pero viste que el sushi está envuelto en alga. Como que... Igual yo no siento las algas en el sushi. Yo siento el arroz. Ah. Y lo que tiene adentro. Ah. Pero como hace poco tiempo en Brasil me dieron... Che, Oli, ¿querés probar algas? Y yo les dije, bueno, ok. ¿Y? Pero no me gustaron. Me sabían como rancias. No te copaban. Capaz que no estaban tan bien esas algas. Capaz que no estaban tan bien. Capaz esas algas. Puede llegar a ser eso, ¿no? Igual no comí otras algas, así que puede ser. Claro. Claro, puede ser eso. ¿Usted, doctor? Yo tengo una preferencia personal. Ajá. Pasa, yo en mi casa tengo un disco. Mi papá tiene un disco. Ah, para. Mi comida favorita son las verduras al disco que hace mi papá. Muy bueno. Muy bueno. A mí me encantan las verduras. Me encantan. Y verduras al disco, espectacular. Qué rico. Sí. Ya me dio un poco de hambre, la verdad. Ya me dio un poco de hambre. A mí también. ¿Y qué tenés ganas de comer ahora? Si podías comer algo ahora, ¿qué comerías? Comería fideos con tuco. ¿A las cinco de la tarde? Sí. ¿Fideos con tuco? Sí. Qué raro. En cualquier momento. Qué raro. Pero entonces, ¿qué? ¿A la merienda? ¿Vos a la merienda a veces comés fideos con tuco? No. No. Pero hoy sí. Hoy tenés ganas de comer fideos con tuco. Está muy bien. Salí del jardín. ¿Hoy viniste del jardín directo para acá? Sí. Ah, ¿vas a la mañana y a la tarde o solamente...? ¿Vos también? ¿Vos también? Perfecto. Ayax, me encanta que hayas... ¿Hoy fuiste al jardín? ¿Fuiste hoy? Sí. ¿Y qué te pareció, che? ¿Cómo estuvo eso? Bien. Yo voy a la sala de cuatro. Ah. Yo también voy a la sala de cuatro. Pero tengo cinco. Claro, porque cumpliste ahora cinco. ¿No? Sí. Y sí, tiene sentido. Y sí. Hace poco, hace poco. ¿Vos también? Sí, tiene sentido. Claro, yo en 2018 cumple después de junio, entonces cumple un año más adelantado después de la mitad del año. Está perfecto. Es así, efectivamente. ¿Charlie, les gusta? ¿Fito? Hoy sí. Hoy, me mata. Hoy sí. Toqué en vivo yo, toqué en vivo. ¿Qué? La batería, toqué la batería. ¿Tocás la batería vos? En vivo. Toco la batería, toco la batería. ¿Y pero a qué aprendiste? Yo, a mi primer año, mi papá me sentaba a la banqueta como podía, bueno, me sentaba a la banqueta, yo como podía agarraba los palos y le pegaba a la chacha. Espectacular, me encanta. En día sí aprendí. Qué lindo, buenísimo. ¿Y dónde tocaste entonces después? Toqué en una banda de padres que se armó en mi escuela que se llama El Árbol del Norte y es una escuela compuesta de papás y mamás. No, es una banda compuesta de papás y mamás. Ok, perfecto. Y yo toqué dos temas, toqué Rezo por Vos. Me encanta ese tema de Charly. Sí. Y Chau de No te va a gustar. Buenísimo, buenísimo. Vos dijiste Fito también, ¿te gusta? Me gusta y yo toco la guitarra. ¿Tocás la guitarra? Sí, me aprendí a rodar mi vida en la guitarra. Me encanta, de Fito también. A mi papá le encanta la guitarra. Mirá vos, ¿y qué tema toca tu papá, sabés? No, pero ¿toca bien la guitarra o más o menos? Bien. Hay que decir que bien, porque si no, si decimos que papá toca mal la guitarra, hay que decir que toca bien. Eso me parece muy interesante. Eso que acabas de decir me parece muy interesante. ¿Qué más querés decir de eso? ¿Qué? De eso que estás diciendo. No queremos eso. ¿Qué más de decir de otra cosa? Lo que quieras, lo que quieras. ¿Qué querés contarnos? Que mi instrumento favorito es la guitarra eléctrica. ¿En serio? Bueno. ¿Qué la guitarra eléctrica? A vos también te gusta. Sí, yo toco la guitarra eléctrica. ¿Ahí está? Eléctrica. Hacen todo el coñelo submarine, ¿no? Es como el de Capuzotto, que va con el mismo tema. Me encanta. ¿Cómo que me parecería? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Me menté. Ah, está bien, está bien, hay que ser creativo en este momento, me parece muy bien. ¿Alguien puede ser que tenga de comida como más, la comida que menos les gusta? Vamos con eso, la que menos les gusta de todas. Vos ya sé cuáles. ¿Cuáles? ¿Sanguchito de miga con aceitunas? Ay, sí, es una cosa. Liste. Pará, pero con aceitunas. Con aceitunas. Con aceitunas. Ah, el samuchito de miga con aceitunas. El samuchito de miga con aceitunas. El samuchito de miga con aceitunas. Ah, el samuchito de miga con aceitunas. Ah, ¿a vos te gusta? ¿Lo comiste alguna vez? Sí. Varias veces. ¿Segura? Sí. ¿O es pareas veces? ¿Sí? ¿Es cierto? Acá dicen que sí, que es cierto. ¿Vos qué decías? ¿Cuál era más fea? ¿Yo? Algas. Ah, cierto, qué boludo. Alguetas. Lo dijiste hace dos minutos. Así es muy difícil. Ahora, ¿vos? ¿Qué decías? Yo una vez vi la película que se llama Super López. Está muy bien. Super López. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te pregunté de la comida más fea? No sabés, pero está bien igual. Sí. Está bien, está perfecto. Yo quería decir la película que dije. ¿El Super López? Sí. ¿De qué trata esa película, che? ¿Qué querés...? El Super López fue a tirar rayos láser. Super López tiró... Por los ojos. Por los ojos. Mirá, es un Super... Mirá, lo olvidé de decir mi preferido... Sí. También Super López. ¿Cuál es tu Super López preferido? Super López. La amiga del Hombre Araña y la Mujer Maravilla. Ah, la Mujer Maravilla. También el Hombre Araña como vos. El Hombre Araña también. Sí. ¿Ustedes tienen Super López preferido o ya fue eso? Todavía no terminé de decir los poderes que tiene Super. Ah, perfecto. ¿Había más todavía? Sí. ¿Y cuál era lo que faltaba? También Super López puede volar. ¿Puede volar también? Sí. ¿Quién es Super López? También acera... Sí. No sé qué es. ¿Alguien conoce Super López? También vuela así. ¿Vuela con las dos manos para adelante? Sí. ¿Qué es? Pero con las manos así. Ah. Es la versión española de Superman. Ah, es la versión española de Superman. Perfecto. Ah, no sabía. Claro. Super López. Super López. Está muy bien. También tiene poderes de soplar y congelar el vidrio y el agua. Ah, no. Es impresionante realmente. El hielo. Es impresionante realmente. O sea, puede hacer absolutamente todo. Sí. Es una locura. Realmente. Y la mujer maravilla no usa solo el lazo para atrapar personas. ¿Para qué lo usa también? También para decirle a las personas que hizo respeto de todo. Ah, ¿para que la respeten? ¿Sería? Sí. El lazo de la verdad se llama, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El lazo de la verdad. Ah, el lazo de la verdad. Ahí está. Están muy informados. Ustedes saben de muchos temas. ¿Algo que quiera decir cada uno antes de despedirse? ¿Algo que le gustaría decir? Yo le quiero mandar un par de saludos a unos amigos. A quien quieras. Es Emiliano, Mariano y Pedro. Perfecto. Emiliano, Mariano y Pedro. ¿Usted? No, que me gusta. No sé. Me gusta mucho el radio con vos. Vamos, espectacular. Me encanta que te guste tanto, Oli. Ginebra, ¿algo para decir? Lo que vos quieras, ¿eh? Puede ser algo de Vélez, si querés. Bueno, yo traje este sticker. Espectacular. Este sticker es de Vélez. Acá hay algún hincha de Vélez en esta... Connie. Claro, Connie es de Vélez. Así que esto se lo podemos... Connie. Se lo puedo regalar a Connie. Se lo puedo regalar a Connie. Listo, perfecto. Solo uno. Solo uno, solo uno. Por supuesto. Gracias, Gine, por esto. Está buenísimo. Gracias. Ajax, ¿querés decir algo vos? ¿Algo más que no haya dicho? ¿Para qué sirven esas cosas ahí? El que tiene el vidrio. ¿A qué te referís exactamente? Porque hay muchas cosas. Ah, la cámara. Es una cámara eso. Porque está saliendo. Si querés, podés saludar ahí. Estuvieron Jerónimo con nosotros. Estuvo Ajax, Calanzopoulos. ¡Sí! Oliverio y Ginebra. Gracias. ¿Puedo mandar unos saludos? Por supuesto. Saludos para todo Cuarto A. Para todo Cuarto A. Te están escuchando seguramente varios de ellos. Les quiero agradecer por haber venido. ¿La pasaron bien? Sí, sí, re bien. Menos mal. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a Jax. Gracias. Chau. 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 Chau, Ginebra. ¿Conocen a mis chinecoños? ¿Qué? A mis chinecoños. No, ¿qué es eso? Le ponen un cuerno a su orejita de gato. Ah, no estaba al tanto. Pero voy a investigarlo. Así que gracias por haberme dicho esto. Chau, Gine. Gine. Chau, Gine. Chau, chau. 195 países.